presentamos tirando con la lección bendiciones yo soy alexi moronda tirando fuego señores gracias a mi señor jesús que me da la fuerza la alegría la valentía para yo venir a hacer este estos comentarios con ustedes hoy voy a hablar de david ortiz voy a hablar de los abogados ladrones hay si de los abogados que hacen casos que defienden caso y después se venden al mejor postor y también voy a hablar de política no puedo dejar de hablar de política y felicitar a todos los padres los padres responsables felicidades para todos ustedes es un día donde no se comenta mucho el día de los padres no se venden en la tienda ni un pantaloncillo te digo que no sí sí en los colmados y se pueden vender romo y cerveza estoy con ustedes señores voy a hablar del caso de david ortiz david ortiz un hombre excepcional una gloria del mundo no solamente de república dominicana del mundo señores es exaltado al cupa está donde no llega todo el mundo tienes una fundación de ayudar a los niños que nacen con el corazón grandes que son operaciones muy costosa bendiciones david ortiz es una gloria mundial pero tiene que tener asesor cuando uno debe de hablar de un tema no hable david ortiz y recuerda que tú eres muy querido pero eres negro y eres mi amigo te quiero y te estimo y hemos compartido muchísimo tú y yo tú no puedes salir con una trayectoria de trabajo de ayudas que ha ayudado al mundo más los niños de república dominicana esa fundación que te da un gran nombre pero tú no puedes ahora salir con esta payasada es que es como todo de que tú quieres invertir tu dinero buscarte un socio invertir en lo que es la marihuana legalizada que se legalizó en parte de los eeuu en todos los eeuu la marihuana medicinar una respuesta razonable que siempre hay como una un pares porque todo el mundo no la usa para para medicina entonces esa payasada de usted hermano tiene que tener un asesor y esta vez esta vez iba en ser y cuando usted no debe de hablar no hable que ese callado y recuerda que tú eres negro este temita señores este temita que es muy importante muy importante de extrema importancia de extrema importancia quiero felicitar a los niños de que aquí son tres jóvenes que trabajan en los eeuu llegaron compartimos mucho anoche muchas bendiciones para ello brandy y el otro enidad el más pequeño bendiciones voy con este tema señores los abogados los abogados ladrones la mayoría son ladrones la mayoría de los que el señor el chocor le dicen o el choco de eduardo eduardo busca dos abogados un abogado un amigo para un que le representen en un caso se vendieron lo maldito porque son ladrones por eso que lo ganan en la oficina leyendo un periódico y le meten un tiro ahí por ladrones que son pero eduarte voy a hablar con toda honestidad este caso no va a ser para ti de en este caso lo voy a comer yo y quiero que me dé el nombre que me diga cuáles son esos dos abogados que ellos se van a topar con alex y morón para que me demanden a mí ladrones azaroso coño que por eso es recuerdan aquí el caso de santiago que no hace ni un mes me pico un mes largo donde mataron a un excelente abogado no se sabe ni por qué lo mató y por qué lo mataron por la gente aquí no se mata por nada si tú no le haces daño a nadie es muy difícil este sentido pero si tú engaña a un amigo que necesita que tiene ese caso ganado y tú te le va por detrás lo allanta y te le vende al mejor postor te le vende a la parte interesada tú no sirve como abogado tú no debes ser abogado ese caso no se va a quedar así aquí hay muchos abogados y abogaditos que hacen negocios y después que los negocios están culminando se le venden al mejor postor y no va a ser así y yo también tengo un caso así coño que lo voy a tirar para adelante para que ellos vean quién es alex y morón sigo los eeuu el caso de jet blue señores esos americanos esos extranjeros no quieren saber del latino porque lo que lo que nos está pasando a nosotros con esa con esa compañía aérea pero aquí no hay autoridad en este maldito país aquí no hay autoridades jet blue cuando tú te mostras yo vine los otros días no no tengo ni cuánto ni seis días que viene de los eeuu para acá y me tocó bien en jet blue yo vine en jet blue y yo puse mi carota y puse mi gesto solamente para ver si alguna de las zapatas o algunos de los empleados que trabaja en la tripulación me miraba mal para decirle dónde el maco tiene la manteca a esos ingreídos pero aquí en este paísito que no están tratando mar jet blue entonces por qué no demandan esa mardita compañía cuál es el miedo cuál es el miedo de que no se demanda la compañía señores ata para un por un retraso a usted tiene que indemnizarlo por un retraso que tenga el que tenga ese vuelo si no está justificado porque ellos lo hacen de marda ellos tratan a los dominicanos de marda pero tú te monta en un vuelo de nueva york a boston por cualquier estado que no me llegan ahora mismo en un vuelo de jet blue y ellos tratan a todo el mundo igual de nueva york a las pegas nevada todo el mundo igual porque yo lo he hecho yo yo me he montado yo he viajado entonces cuál es la mierda que tiene esta mardita aerolínea de maltratar a los dominicanos entonces dónde está la cámara de diputados dónde está la cámara del senado que pueden imponer que pueden poner sanciones que pueden poner demanda dónde está la justicia dónde están los manganzones de que están al lado del presidente de la república aquí no hay nadie aquí solamente tienen que maltratar a uno como como latino como dominicano óyeme su tan fuerte de esa mierda póngale la sensión que usted tiene un contrato y si hay que finalizar el maldito contrato se finaliza el punto si hay que viajar se viaja si no no se viajará o compramos un yate o un barco y viajamos los dominicanos bueno estamos en los eeuu cada dos años vamos para la república dominicana y nos vamos todos en un barco coño porque qué es eso que tiene que estar maltratando a uno eso es su mardita madre yo soy Alexis Moronta este programa se ve por esa gran plataforma de Chelo Show TV bye bye si te gustó el video suscríbete y dale like si no te gustó ayúdame ahí suscríbete no sé no sé si te gustó el video suscríbete y dale like